Ya son las seis y cuarenta y cinco minutos de la mañana. Un documento firmado por el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo deja claros los límites, los deberes y los derechos para los médicos residentes en Colombia. Es la circular 012 que busca garantizar las condiciones para la formación académica y práctica de los profesionales de la medicina que buscan programas de especialización médico-quirúrgicas y odontólogos que adelantan especialización en cirugía oral y maxilofacial. La circular está dirigida a instituciones públicas y privadas que prestan el servicio de salud, secretarías de salud departamentales y distritales, residentes médicos y profesionales del servicio social obligatorio y establece que, salvo en los casos de emergencia establecido en la norma para los prestadores de salud, la dedicación de residentes en dichos prestadores no podrá superar las 12 horas por turno y las 66 horas por semana, las cuales para todos los efectos deberán incluir las actividades académicas de prestación de servicio de salud e investigativas y en cualquier caso los turnos tendrán descansos que garanticen al estudiante su recuperación física y mental y el derecho a vacaciones por el periodo de 15 días hábiles por el año académico con prestaciones económicas y asistenciales, las administradoras de los sistemas generales de seguridad social en salud y el sistema general de riesgos. Es una circular que llega después de los dos casos que se han hecho muy conocidos de suicidio que se han conocido en facultades de medicina. Por un lado la doctora Catalina Gutiérrez de la Javeriana y por el otro el joven médico Johan Esteban Castellanos, un muchacho de sólo 20 años que decidió acabar con su vida pero antes de esa fatal decisión grabó un video de despedida muy triste, contando el matoneo del que fue víctima y el abuso de algunos de sus compañeros y aparentemente de profesores de la Universidad de los Andes, un joven pilosísimo becado del programa de generación E que se quita la vida producto de la presión en las facultades de medicina. Esta circular está dirigida no solamente a él, a Joan y a la doctora Catalina, sino a los jóvenes que están hoy preparándose en facultades de medicina para generar un ambiente de trabajo saludable y seguro. Estás escuchando Blue Radio.